Adriana, muchísimas gracias, buenas tardes para ti y por supuesto para todos los televidentes quienes siguen de cerca la señal de cable noticias y el minuto a minuto que hemos registrado a través de la señal de nuestro canal acerca del futuro del matrimonio igualitario el cual con 51 votos en contra acaba de unirse en el Senado de la República. La pregunta es qué pasará ahora, se volverá a presentar en un nuevo periodo legislativo, cuál es el futuro entonces de la comunidad homosexual y en general de las minorías en nuestro país. Ese es el debate que se abre a partir de este momento en nuestro canal y para hablar acerca de ello, para el desarrollo de este tema, contamos entonces con la presencia en el estudio, primero del padre Carlos Novoa, él es padre jesuita, profesor titular de la Universidad Javeriana. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un rostro ya bastante conocido para muchos de ustedes, el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, concejal del Distrito Capital por el partido del PIN. Concejal, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por supuesto que agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y con nuestros compañeros de la mesa. Concejal, le tengo que hacer una pregunta de entrada. ¿Se siente tranquilo hoy? ¿Está satisfecho? Me siento tranquilo y me siento contento porque creo que el Senado de Colombia determinó respetar la Constitución y respetar la sagrada institución de la familia constituida por un hombre y por una mujer. Estoy contento por eso y agradecido con Dios. Concejal, gracias. Y Catalina Ruiz de Navarro, ella es columnista del diario El Espectador. Catalina, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio en Cable Noticias. Muchas gracias por invitarme, Alejandra. Muy bien. El debate entonces se abre. Vemos las cientos, las miles de personas apostadas a las afueras de la Plaza de Bolívar. Algunos, por supuesto, en contra, otros a favor. Pero ahora lo que se espera, como se había adelantado, es una lluvia de tutelas por parte de la comunidad LGTBI. Comenzamos entonces con la mirada católica, si así lo podemos llamar. Sí, quiero conocer su posición acerca de la noticia que se conoce hace pocos minutos del hundimiento del matrimonio igualitario en el Senado de la República, padre. Sí, me parece una noticia muy lamentable que el Senado de la República no haya reconocido el carácter legal de estas uniones. Y para entrar, digamos, hablando claro, comillas, los homosexuales tienen todo el derecho del mundo a vivir juntos, a legalizar su unión. Cierro comillas. No estoy citando a un activista LGTBI. Estoy citando al Cardenal de Colombia, presidente de la Conferencia Fiscopal, arzobispo de Bogotá, buen amigo Rubén Salazar. Ahora, evidentemente en la comunidad católica no vemos con claridad el reconocimiento del matrimonio homosexual, pero sí vemos con claridad que tienen todo el derecho del mundo a vivir juntos y a legalizar su unión. Y entonces por eso lamento que no se le haya legalizado su unión. Quede claro, la propuesta de la comunidad católica era que se legalice la unión, no creemos que se le deba llamar matrimonio. ¿Desde cuándo la palabra matrimonio se convierte en una palabra exclusiva de la iglesia católica o una palabra que solamente da la bendición a la iglesia? No, 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 no. No solamente porque hay matrimonio civil también. Y entonces eso no es exclusivo de la iglesia católica. Yo creo que de todo, con todo respeto, no es exacta tu afirmación. Matrimonio, la palabra matrimonio no es exclusiva de la iglesia católica porque hay matrimonio civil. Simplemente, la comunidad católica no vemos con claridad el matrimonio homosexual porque este matrimonio implica la adopción de hijos. Y nos ascribimos a corrientes muy serias de la ciencia contemporánea, de la psicología, de la medicina, de la pediatría, que insisten en que es importante la figura materna y paterna para la formación de las niñas y los niños. También queremos dejar muy en claro que la postura de la iglesia católica es la de una defensa de la población homosexual y de una crítica acérrima a todo tipo de discriminación contra la población homosexual. Ok, padre. Ya vamos a regresar entonces con el debate acerca de eso de la crianza y las garantías que tienen los menores de edad cuando están bajo un hogar constituido, como se refiere usted y como se refiere en reiteradas ocasiones del concejal, que está constituido por un hombre y una mujer. Mientras tanto vamos a la Plaza de Bolívar porque allí nuestro director de noticias también sigue de cerca las reacciones que se originan a partir del hundimiento de este proyecto de ley. Rafa, buenas tardes. Usted está con la senadora Claudia Wilches. ¿Qué dice la senadora? Bueno, Alejandra, un saludo para ti y también para tus invitados. Agradecerles por este llamado de Cable Noticias en un día muy importante aquí en Colombia. Bueno, se ha hundido este proyecto de ley. Y una de las personas que más hizo y más trabajó para que se hundiera este proyecto de matrimonio igualitario fue la senadora Claudia Wilches. Precisamente nosotros estábamos afuera hace solamente unos minutos cuando ella salió y todos sus seguidores que estaban arengando y que estaban celebrando afuera en la Plaza de Bolívar. Le dieron muchos abrazos y bueno, este triunfo, pero este es un triunfo en cierto sentido agridulce, ¿cree usted? No, yo creo que este es un triunfo para todos los colombianos. Creo que el matrimonio igualitario no podría tener vida porque simplemente la Constitución y la Corte ratifican que un matrimonio se establece entre un hombre y una mujer. Entonces, es una fiesta de las familias colombianas. No es mi triunfo, es el triunfo de la Constitución, es el triunfo del respeto de la ley y es el triunfo de las familias que seguimos creyendo que así tiene que ser. Cuando le preguntaba sobre un triunfo agridulce, es por una parte un país muy católico, muy religioso, por otro también una comunidad gay, una comunidad LGBT, que considera que la están discriminando, por consiguiente, ¿ellas van a seguir exigiendo estos derechos o por lo menos en otra legislatura van a tratar de que este matrimonio gay o el matrimonio igualitario también llegue al piso del Senado, de la Cámara de Representantes y que traten de aprobarlo? Claro que sí, mi respeto a toda la comunidad LGBTI, el derecho de expresar, el derecho de reclamar la posición que ellos tienen es válida, eso tal vez es lo más hermoso y lo más importante de estar en un país democrático. Y cuando los entrevistábamos afuera, ellos sabían que esta era parte de la democracia, aquí es donde se hacen las leyes, por consiguiente hay una votación y al haber una votación se tiene que respetar eso, aunque ellos dicen que van a seguir trabajando para que esto se lleve a cabo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pienso que los que estamos defendiendo la familia y el matrimonio lo seguiremos haciendo y muy válido que ellos también seguramente buscarán otros canales, buscarán otra forma de lograrlo. Eso es construir país, eso es libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento. Senadora, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo a todos los colombianos de Cable Noticias. Gracias, muy amable, senadora. Bueno, nosotros vamos a llamar ahora, ¿dónde está Angélica Lozano? Estamos mostrándoles un poco lo que se está viviendo aquí. Sí, vamos a ver si tenemos Angélica Lozano, ella ha estado muchas veces en Cable Noticias. Angélica es concejala de Bogotá. Esta mañana precisamente estuviste con nosotros en Cable Noticias, has estado todos estos días. Ha sido tu labor bastante importante para visibilizar todo lo que la comunidad LGBTI quiere y pretendía referente a esto. Seguimos, la igualdad es imparable. Ellos tienen la mayoría, pero nosotros tenemos la razón. Para nosotros es una victoria que el Congreso no haya legislado porque podrían haber aprobado una unión solemne, es decir, una unión de segunda. Una cosa más discriminatoria. Vamos con tranquilidad y alegría ante la Corte Constitucional, la que siempre ha reconocido nuestros derechos. El Congreso ha hundido siete proyectos en 13 años. Sabíamos a qué veníamos, nos vamos ganadores. La igualdad es imparable, con argumentos. Pero sin embargo, hoy perdieron. Por lo menos en un sistema democrático fue hundida esta reforma, por lo menos este era un proyecto de ley que ustedes esperaban que fuera aprobado. El Congreso de Colombia está muy lejos de ser el francés, el uruguayo, el mexicano. La igualdad avanza por el mundo entero. Los derechos de las mujeres al voto, a trabajar, fueron a lucha social. La nuestra también lo es. Hoy perdimos aquí adentro, pero hemos ganado afuera. La sociedad cada vez es más consciente de la absurda discriminación hacia nosotros y hacia cualquiera. Porque este no es un tema de homosexuales, es un tema de sociedad. De modo que vamos adelante. La igualdad es imparable. La pueden distraer aquí un año, pero está a la vuelta de la esquina y estamos del lado correcto de la historia. Usted está hablando porque, si no estoy mal, ayer o antier se aprobó el matrimonio igualitario en Francia, por ejemplo. Y hay ya 13 países, muchos de ellos europeos. El primero, si no estoy mal, fue Holanda en reconocer el matrimonio igualitario. Y bueno, esto va a seguir muy seguramente en otros países. ¿Qué hay que hacer ahora? Pero además en países muy parecidos al nuestro. México, Argentina, Brasil, países latinos como nosotros, Uruguay. ¿Qué hay que hacer? Seguir trabajando. Nuestros derechos no dependen de los congresistas. Nosotros no tenemos pactos con nadie. No le dijimos, uy, vote por nosotros, en contra de fulano, que le damos. No, nosotros vamos con la tranquilidad de luchar con argumentos por la igualdad y la igualdad es imparable. Aquí agotamos una etapa que había que agotar. Antes del 20 de junio había que venir al Congreso. Nos vamos para la Corte, que es la institución en la que confiamos. Y todavía hay como mucha confusión referente a lo que pueden hacer los notarios. Pero bueno, esa es una pregunta que Alejandra va seguramente a estar haciendo en solamente unos minutos. La última pregunta para ti. ¿Tú crees que el hecho de que también se involucró al hecho de que los niños pudieran ser adoptados y se hubiera metido el tema de los niños aquí perjudicó lo que ustedes pretendían en el día de hoy? Hubo una campaña de miedo y de mentira. A la gente le dijeron que este proyecto era para adoptar. Falso, ya adoptamos. Si yo quiero, Rafael, puedo ir hoy ante el ICBF y someterme a un procedimiento riguroso de años y establecerán si yo soy estable emocionalmente, económicamente. La adopción ya existe. Los homosexuales ya adoptamos en Colombia. Ya somos padres biológicos, ya criamos los sobrinos, los que otros abandonan. Como que le metieron miedo a la gente. Pero así juegan ellos, con mentiras y con miedo. Nosotros vamos con la alegría y la certeza de luchar por la igualdad y por derechos, no contra nadie. Por derechos, por la sociedad, la igualdad es imparable. Aquí la embolatan, pero vamos a ganar. Vamos a hacer una cosa, Angélica. Te agradecemos mucho. Gracias por siempre. Es ser como la persona que pone la cara referente a muchos temas. Te agradecemos mucho. Es un orgullo llevar la voz de una parte de la sociedad que no solo es homosexual, es de muchos demócratas que dicen, qué absurdo. Esto es como cuando las mujeres no podían votar, no podían trabajar. Los negros eran esclavos, los indios no tenían alma. Esta es una lucha civil y en la historia está ganada. Vamos adelante. Gracias, te agradezco mucho. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a, como decimos, botar la pelota una vez más a Alejandra en el estudio. Tenemos más senadores, más reacciones. Si quiere volvemos en unos cinco minutos, diez minuticos. Voy a mirar a ver qué otras personas tenemos acá. Y también para darle oportunidad a los panelistas para que hablen. Y nosotros regresamos en unos minutos. Aleja, vuelvo contigo en el estudio. Rafa, claro que sí. Muchísimas gracias. Y continuamos entonces atentos a las reacciones. Seguimos entonces escuchando en primera instancia las opiniones de los panelistas de esta tarde de hoy. Ya escuchamos entonces al padre Carlos Novoa. Y ahora es el turno del concejal de la familia, el concejal Ramírez. Entonces, bueno, si se supone que la ciudadanía, que el país está representado en el Congreso, el Congreso hoy hunde este proyecto que abogaba por el matrimonio igualitario, por reconocer unos derechos a una población minoritaria en Colombia. Entonces, ¿quién representa esa población? ¿Qué va a pasar con esa población, concejal? Toda la población está representada en el Senado de la República. Evidentemente el Senado vota. Y vota a favor o en contra. Yo tengo la convicción de que los derechos de la diversidad sexual, y del conglomerado LGBTI en el país, están completamente salvaguardados. Creo que el Senado de Colombia ha tomado una decisión sabia en cuanto a impedir que la figura del matrimonio que corresponde constitucionalmente a un hombre o una mujer se aplique a una pareja que, evidentemente, en términos naturales, legales y constitucionales, no aplica para la figura. Matrimonio es hombre y mujer, lo dice el artículo 42 de la Constitución Política. Matrimonio es hombre y mujer, lo dice el artículo 113 del Código Civil. Matrimonio es hombre y mujer, lo dice Natura. Y matrimonio es hombre y mujer, lo dice, aunque a muchos no les guste, la Biblia, que es la palabra de Dios. Así es que yo creo que el Congreso de Colombia simplemente ha tomado una decisión de profundo respeto por la Constitución y de profundo respeto por el mandato irrevocable y absolutamente claro del artículo 42 de la Constitución Política. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está constituida por un hombre y por una mujer. Y el Estado, incluido el Congreso y la Corte Constitucional, debe proteger esa familia, nuclear, hombre y mujer, en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. Yo creo que el Congreso de Colombia actuó conforme a un reto histórico de dignificar el orden natural del matrimonio para un hombre y para una mujer, sin menoscabo del respeto, la consideración y el aprecio de la comunidad de la diversidad sexual. Respetamos la diversidad sexual, pero no la compartimos. Respetamos la prerrogativa de respeto por sus derechos, pero de ahí a que llamemos matrimonio a lo que no es, hay una gran diferencia y en eso el Senado, creo, decidió bien. Concejal, nos tenemos que ir a una pausa, pero dejamos la pregunta sobre la mesa, Catalina. Hoy se defendieron las igualdades, hoy se mostró al país una muestra de respeto para esta minoría que está apostada reclamando un matrimonio igualitario. Ya regresamos con su respuesta. Sigan con nosotros la orden. Tenemos entonces tres invitados, lo recuerdo, del padre Jesuita Carlos Novoa, el concejal de la familia, el concejal Ramírez y Catalina Ruiz, quien es el columnista del diario El Espectador. Y antes de irnos a la pausa dejamos una pregunta planteada. Y era, ¿hasta dónde están representados entonces en el Congreso de la República los derechos de las minorías en Colombia y si lo que se manifestó hoy, en esta tarde, en el Congreso, es respeto y sinónimo de igualdad? Claro que no es sinónimo de igualdad. Claro que están muy mal representadas todas las minorías en el Congreso. La verdad es que en el debate de ayer las posturas de los opositores hicieron un despliegue de brutalidad que cuando uno veía a Gerlein en vestir en contra del sexo recreativo, uno no sabía si reír o llorar. No, él dice que es terrible el sexo entre homosexuales porque es recreativo. Ahora, yo me pregunto si es que el sexo entre heterosexuales no es recreativo y qué es lo que está sucediendo en ese Congreso, pues. La verdad es que yo creo que defender el matrimonio igualitario es simplemente una cruzada de amor al sentido común porque todos somos iguales, todos tenemos iguales derechos, no hay ciudadanos de segunda categoría. Y yo, por ejemplo, pienso que las familias hombre y mujer como las que defiende aquí el concejal son una minoría. A mí, por ejemplo, me criaron mis dos abuelas y mi mamá y no veo y creo que la mayoría de las familias de Colombia está llena de matriarcados. Y yo, finalmente, quiero decir que es dos cosas. Primero, que es un placer ver personas como el Padre Novoa, que representando a la Iglesia Católica puede demostrar que uno puede ser católico sin ser conservador y sin ser dogmático. Porque al final del día los principios de la Iglesia Católica son la fe, la esperanza y la calidad y eso implica no discriminar. Y segundo, que es muy lamentable ver personas como el concejal que arranca unas declaraciones diciendo, yo te respeto y ahora voy a proceder a insultarte y a decirte que no puedes tener los mismos derechos que yo, que es una contradicción absolutamente absurda. Bueno, el libreto que defienden las personas como la querida amiga que nos acompaña en este set, Catalina, es el libreto que ya está muy bien diseñado. Y es que quienes defendemos la familia natural, quienes defendemos el matrimonio normal, hombre y mujer, quienes defendemos la vida y la familia, permanentemente somos señalados y estigmatizados como cavernícolas, como medievales, como estúpidos, como homofóbicos. Ese es un libreto típico de la ideología de género, que evidentemente tiene como propósito fundamental, al igual que la corriente LGBTI, destruir la familia, destruir el matrimonio, homosexualizar y lesbianizar la sociedad. Porque es la forma como se normaliza en el escenario de la sociedad, es la forma como se normaliza en la sociedad un comportamiento evidentemente antinatural. Matrimonio es hombre y mujer. Primero, la relación homosexual o lésbica es una relación esencialmente estéril. Y por supuesto que en ese orden de ideas, nosotros tenemos que refrendar nuestro respeto por la forma como las parejas o las personas deriven en sus orientaciones, en sus puntos de vista o en su manera de comportarse. Yo no discuto eso. Lo que discuto, y lo que quiero reiterar, si me permites 30 segundos, es que no corresponde llamar. Para este caso particular de la decisión del Congreso de Colombia, no corresponde llamar ni naturalmente, ni constitucionalmente, ni jurídicamente, matrimonio a lo que no es matrimonio. Matrimonio es hombre y mujer. Lo dice la Constitución, el Código Civil, lo dicta el orden natural, y frente a eso mi posición, como la de millones de colombianos, católicos y cristianos, es bien clara. Respeto por la diversidad, pero defensa cerrada por la familia, natural y constitucional. Ya vamos a hablar de la familia, porque precisamente la Corte Constitucional reconoció como familia a las parejas del mismo sexo que habitan, bajo un mismo techo y que comparten la vida. Entonces ya vamos a hablar de esas diferencias que atañen el tema de matrimonio, de familia. Y mientras tanto vamos al Congreso de la República, porque Rafael Poveda tiene más reacciones que se suscitan a esta hora, a raíz del hundimiento del proyecto del Rey Rafael Ante. Bueno, y continuo, bueno, obviamente las reacciones aquí en el Congreso de la República, específicamente en el Senado. Estamos ahora con el senador Edgar Espíndola. ¿Cómo votó senador? Bueno, yo voté negativamente este proyecto. Perfecto. Hablábamos fuera de cámara hace unos segundos que esto era como una bomba atómica. Sexo, política y religión. ¿Debates similares cuánto hacía que usted no veía un debate de esta magnitud? Bueno, yo creo que este es el debate más importante de los últimos 10 años, tal vez de los últimos 20 años. Porque estábamos definiendo, Rafael, la suerte del modelo de familia de los colombianos de aquí en adelante. Y por eso creo que revestía una capital importante que escuchara a todos los senadores. Gente a su punto de vista muy respetable, son a favor y otros en contra. Se dio la discusión, se tocaron los elementos que se pretendían cambiar de la Constitución. Y al final el resultado fue que mayoritariamente el Congreso de la República votó negativo este proyecto. Votaron 68 senadores. ¿Por qué de los 102? Bueno, se había dado un tiempo prudencial para que quienes estaban en una reunión de bancada alcanzaran a llegar. Pero el presidente de la sesión consideró que ya habían los votos suficientes que definían una posición del Congreso. Y cerró la votación. En tal sentido, ese es el número que se registró a la hora de votar. ¿No podemos interpretar que algunos trataron de pasar de agache en esta oportunidad? Es muy probable, ¿no? Que de pronto no hayan tenido algunos, pues, la disponibilidad para asumir una posición de cara al país. Pero yo creería más bien que fue porque venían en camino y no alcanzaron a llegar. Creo yo que fue esa la razón. Una razón de un buen político como usted, obviamente. No, no, yo creo que eso fue lo que pasó. Ok. Ah, hay algo que es importante. La comunidad LGBT, aquellas personas que estaban apoyando el matrimonio igualitario. Ellos hablan de discriminación y al mismo tiempo hablan de igualdad, de igualdad de derechos. ¿Usted cree que ellos tienen igualdad de derechos? Mire, la Constitución ha sido muy clara. En el 91, los constituyentes decidieron que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad consolidada por la unión de un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Lo que estábamos aquí evidenciando era que con una ley estatutaria se quería cambiar la Constitución. Y la única forma para poder cambiar la Constitución es que se presente un acto legislativo que es un proyecto que modifica la Constitución con la firma de 10 senadores o 10 representantes. O un referéndum que los colombianos salgan y voten o con una Asamblea Nacional Constituyente, pero no por una ley estatutaria que era el mecanismo que se quería utilizar para cambiar el modelo de familia y de sociedad que los colombianos históricamente, culturalmente y antropológicamente y constitucionalmente hemos tenido. Hay algo importante, y estoy tratando de mirar aquí donde tengo lo que dijo el doctor Jaime Arrubla. Él decía que en Colombia da lo mismo estar casado o estar en unión libre. ¿Usted está de acuerdo con eso a la hora de la verdad de lo mismo? Bueno, la Constitución habló o habla que la familia está unida por vínculos naturales o jurídicos. Es decir, las uniones de hecho en Colombia están prácticamente reconocidas. Es decir, el patrimonio se reconoce, la sustitución pensional se reconoce. De tal manera que el vínculo de familia lo concreta el artículo 42, pero las uniones de hecho no son excluidas dentro del concepto de familia. Sí, ubíquenos un poco para terminar, senador. ¿Ahora qué? Para presentar un proyecto de ley similar pueden pasar varios años. O sea, en cada legislatura es bastante, se puede presentar, pero que vaya avanzando es bastante complicado. Un proyecto de ley del matrimonio igualitario en otra oportunidad. Pues, mire, yo creo que este es un tema tan importante que vale la pena que no solamente sea el Congreso el que se pronuncie. Yo sí creo que para un tema tan trascendental en la vida nacional, pues deben ser los colombianos los que decidan qué modelo de familia, qué modelo de sociedad es la que quieren para las próximas generaciones. De tal manera que seguramente se van a presentar, pero la mayor preocupación es que se haga a través de leyes que van, por supuesto, en contravía de la Constitución. Pero lo más sano, lo más juicioso, lo más responsable con el país es que sean los colombianos los que se pronuncien a través de un referendo. Y de esa manera poder legitimar de una u otra forma el querer de la gran mayoría de colombianos que están apegados, por supuesto, a las instituciones y en este caso a la Constitución del 91. Senador, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Cable Noticias, porque ustedes siempre hay pendientes, transmitiendo a los colombianos las incidencias aquí del Congreso de la República en un tema tan importante para el futuro del país. Gracias, muy amable. Voy a pedirle al camarógrafo que nos haga algunas imágenes de lo que se ve aquí en estos momentos. Y ahora vamos con el senador Guillermo García. Senador, lo vimos presidiendo las sesiones, ¿por qué? Bueno, porque Roy Barreras se declaró impedido y me tocó conducir todo el debate desde el inicio, hace dos semanas, hasta el día de hoy que se procedió a la votación. Ok. Usted estaba a favor del matrimonio igualitario. Bueno, presidí con la mayor actitud de garantías y de neutralidad. Por supuesto, tenía un pensamiento, un pensamiento liberal. Yo voté como lo recomendó el vocero del Partido Liberal, pero como lo recomienda mi tradición ideológica y de pensamiento, voté a favor de la iniciativa del senador Armando Benedetti. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad, en el mundo y en Colombia se debe acabar la temática de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Yo pienso que todos tenemos el mismo rango de tener la misma situación, la misma consideración del Estado, de las normas, del derecho, en fin, que no haya exclusión. Mientras esa libertad no riña con la libertad o la circunstancia de personas ajenas, quienes deseen formar parte de una pareja, como se pretendía, en matrimonio, que lo hagan sin que eso implique afectación a terceros. Y nunca, nunca pensamos que vaya hasta el tema de adopción, porque ya habría una tercera persona. Las dos sí son libres para dirimir su vida, pero no para dirimir la de terceras personas. ¿De dónde pareció este tema de la adopción? Que yo creo que toca mucho a muchas personas. Y yo le voy a confesar, hoy venía hablando con el taxista que me traía hasta acá, y él me decía que estaba de acuerdo, pero le daba miedo que entonces la adopción. Me parece que ese fue un elemento que fue colocado de alguna manera acá, y que pudo haber sido un elemento para torpedear esto, ¿cree usted? Mire, hasta la Iglesia Católica, Monseñor Rubén Salazar, el presidente de la Conferencia Episcopal, había manifestado que nuestra Iglesia, porque somos católicos, aceptaba el tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo, que se unan, que tengan derechos, en fin, lo que se oponía, y con razón, lo exponía a nuestra Iglesia, al matrimonio, y nosotros lo entendimos, respetamos esa posición, hasta la Iglesia Católica, pero quienes en el debate prácticamente estaban actuando no como debatientes, sino como contendientes, ya le metieron el veneno al debate de que ese era el primer paso para una posterior ley de adopción, que nunca, que nunca estuvo considerada, pero eso asustó a todo el mundo, ahí está la muestra de los sondeos de opinión, de las encuestas, que había un número, digamos, moderado de opositores al tema del matrimonio gay, y había un rotundo, ¿no?, al tema de adopción, entonces se fueron por asustar de que ese era el primer tiempo de la adopción. Hay un principio de comunicación que es que uno no va a la razón, sino la emoción, y eso obviamente sucede en temas como estos, que hay que llegarle no a la razón de la gente, sino la emoción, el corazón, el hígado, lo que les llega adentro, ¿sí? Este debate tuvo mucho de emoción, pero mucho de emoción, pero más allá de la emoción, yo también vi al país interesado, yo creo que lo rescatable no fue el resultado de la votación, si pasó o no el proyecto rescatable, es que tenemos una democracia viva, una democracia dinámica, se movilizaron los sectores sociales, culturales, religiosos, políticos, institucionales, todos opinaron, y la verdad salió, digamos, un producto de una sociedad que opina, que debate, y no pasó a otras circunstancias, yo creo que así debe ser en todo, en el modelo de economía, en el modelo de país, en el modelo de régimen, en fin, y no estar en otras circunstancias como han estado sectores que le han hecho mucho daño al país, que se hable, que se debata, que se discute, que se confronte, ahí le dimos todas las garantías a todos los parlamentarios que quisieron intervenir, representantes, senadores y senadoras, representantes de la sociedad civil, académicos, sectores institucionales, 50 senadores y senadoras, 11 voceros de los partidos políticos, representados en el CEDO, aquí habló todo el mundo, y se habló en el Congreso, se habló en las audiencias, en los auditorios, hasta en la plaza pública, en las calles, digamos que aquí ganó el país. En la plaza pública tuvimos la oportunidad desde ayer estar muy temprano, bueno, hemos seguido este debate, obviamente, en Cable Noticias, y uno se veía los dos puntos de vista, las dos personas bastante apasionadas, mucha algarabía, pero al mismo tiempo con mucho respeto, escuchando y esperando lo que iba a suceder acá, para que un proyecto de ley similar llegue al Congreso una vez más, llegue al Senado, por ejemplo, ¿Pasarán muchos años? ¿Usted cree que una legislatura como la próxima legislatura puede volver a adoptar esto? Yo no creo, yo no creo que se demore mucho en presentarse un nuevo proyecto. Además, lo quiero, le quiero informar a los televidentes de Cable Noticias, que siempre estuvo pendiente de esto, que, por ejemplo, el régimen de ordenamiento territorial pasó a la 23ª iniciativa, al 23ª proyecto. La reelección de alcaldes ya tiene 12, 14 iniciativas, este tiene creo que dos y se volverá a presentar, porque la verdad, el debate quedó ahí, hoy se produjo más bien un procedimiento parlamentario, pero el debate continúa, el debate está en la calle, está en las universidades, está en la plaza pública, está en los auditorios, está aquí en los escenarios institucionales, está en la cabeza de los colombianos y de las colombianas. Senador, gracias, gracias por su tiempo y bueno, tuvo mucho trabajo en estos días. Muchas gracias por la noticia, porque realmente a través de los medios de comunicación supimos llevar este debate con altura. Gracias, muy amable. Senador, que tenga un buen día. El senador García, bueno, el senador Espíndola. Vamos a mirar a ver si tenemos más reacciones, aunque sabemos que muchas personas ya, senadores, han abandonado el recinto y también el lugar donde está el Capitolio. Vamos a mirar a ver si tenemos algún otro senador, pero hagamos una cosa, vamos a volver al estudio brevemente con Alejandra y volvemos aquí al Senado de la República. Aleja, toma tú esta transmisión. Bien, Rafa, muchísimas gracias. Tenemos cinco minutos antes de irnos a una pausa y yo quiero que hagamos un ejercicio dinámico, así como la política, hablábamos detrás de cámaras, Padre Novoa, un ejercicio para discutir acerca de esa concepción de familia. Decíamos entonces, ahora que la Corte Constitucional ya había reconocido como familia a la unión de parejas del mismo sexo, es un núcleo familiar. Entonces, ¿cuál es la protección que se busca a la familia a través de este hundimiento de la ley, Padre? Mira, la comunidad católica tiene una, tenemos una concepción de familia y tenemos derecho a tenerla. Ya le he señalado, la familia monogámica, heterosexual, por eso no vemos claro que se hable de matrimonio homosexual. Ahora bien, hay unas voces que hay que oír, que son las voces de la ciencia. Entonces, tenemos que reconocer que de facto en la historia de la humanidad y hoy en día no hay un solo modelo de familia. En la humanidad hay muchísimos modelos de familia, hay familia monoparental, hay familia matriarcal, hay familia patriarcal, hay familia monogámica, hay familia poligámica, hay familia extensiva, hay familia nuclear. Hay muchísimos modelos de familia que se practican. Catalina decía algo que es verdad. En Colombia, la mayoría de las familias no son nucleares, la mayoría de las familias son monoparentales. Estamos dando los datos de estadísticas muy serios. Entonces, no es argumento decir que es que porque la mayoría es así o así, entonces eso tiene que ser así o así. Yo creo que tenemos que reconocer desde el punto de vista científico que hay un gran debate en torno a qué es familia. La Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, en un documento que acaba de sacar la Santa Sede que se titula Teología Hoy, ha insistido y seguimos insistiendo que la Teología del Magisterio debe oír y ponderar los aportes de la ciencia y dejarse cuestionar por ella. Insisto, tenemos una postura, pero también, insisto, creo que hay posturas que hay que escuchar y hay que sopesar. Concejal de la Iglesia. Tengo la convicción de que hoy más que nunca nos conviene reivindicar el respeto por la Constitución Política de Colombia. La pretensión que se ha venido presentando de romper la Constitución, de replantear el esquema jurídico colombiano, de relativizar el claro concepto de familia tal cual lo establece el orden natural, particularmente en la perspectiva matrimonial, pues yo creo que esa relativización está enfrentando a la oposición, me parece justa, clara y contundente, de quienes no aceptamos que esta nación lamentablemente continúe dirigiéndose hacia lo que yo considero una peligrosa e indeseable dictadura de la diversidad sexual. Creo que aquí cabemos todos, pero una cosa es, en el barco de la democracia y de la Constitución, el respeto por las minorías, y otra cosa es la dictadura de las minorías, particularmente la que nos quiere imponer una dictadura de la diversidad sexual en Colombia. Concejal. Los colombianos no aceptamos eso ni aceptaremos eso. Concejal. Bueno, yo pienso que esto que usted acaba de decir lo que muestra es una gran falla de comprensión de lectura que parece bastante frecuente en todos los opositores del matrimonio igualitario, porque la Constitución, en el artículo 42, y le leo lo que dice es que la familia es el lucro fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, que sería este tipo de uniones, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, no dice de contraer matrimonio el uno con el otro, y por voluntad responsable de conformarla. Y creo que eso es perfectamente aplicable a las parejas homosexuales. Pero, como podemos ver, el debate se da desde unos grandes problemas de comprensión de lectura, desde unos grandes problemas argumentativos, y sobre todo, concejal, tiene que recordar que la democracia también es la protección de las minorías, no el matoneo de unas mayorías a los derechos de los que son minoritarios. Perdóname, Alejandra, yo, pues como estamos en una democracia, y una democracia vale y enriquece la diferencia, con todo el respeto, lo merece el concejal, pero yo sí no creo que los homosexuales y las lesbianas de este país estén buscando que todos terminemos en el matrimonio homosexual. No me parece que esa sea la intención de ellos. Dice que se aboga por destruir a la familia. Sí, no estoy de acuerdo con eso, me parece que esa no es su agenda, me parece que ese no es su proyecto. Yo creo que el proyecto de ellos es que se les reconozca todos los derechos constitucionales, por eso insisto, lo que hoy ha sucedido en el Senado es absolutamente lamentable, más cuando sabemos que detrás de ese debate se mezclan todo tipo de intereses, no siempre los más puros ni los más transparentes. Y dejo muy en claro para que después no haya malinterpretaciones, me parece lamentable lo que ha sucedido hoy en el Senado, porque se ha debido reconocer el estatuto legal de esa unión. Ya he dicho que no le parece a la iglesia católica que se llame matrimonio, se ha podido llamar unión marital, pero sí se ha debido reconocer su estatus legal. E insisto, no creo que la población homosexual esté buscando imponernos a todos que seamos homosexuales, está reivindicando el derecho de la igualdad de las personas ante la ley y ese derecho les cabe. Señores, Catalina, nos vamos a una pausa y regresamos para continuar debatiendo acerca del hundimiento de este acto legislativo que abogaba por el matrimonio igualitario en Colombia. Sigan con nosotros. Cinco y cinco minutos de la tarde. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos debatiendo acerca del hundimiento del matrimonio igualitario en el Senado de la República en esta tarde, un proyecto bastante controversial y que hoy enciende nuevamente los ánimos. Parece que ahora la lucha es en la Plaza de Bolívar, donde se escuchan arengas por doquier acerca de las personas que están a favor y en contra de esta iniciativa que cursaba en el Congreso de la República y que hoy ha sido derogada. Continuamos entonces hablando con los panelistas que esta tarde hacen parte del debate en Cable Noticias y comenzamos nuevamente con esta conversación hablando entonces del reconocimiento que hace la Corte Constitucional como familia a la unión entre parejas de mismo sexo. Son familia dos personas del mismo género que habitan en una casa, que comparten gastos, que tienen un contrato de arrendamiento, que pagan impuestos y la Iglesia Católica también dice son familia. Escuchamos uno de los voceros de esta institución religiosa, el padre Carlos Novoa, jesuita, que dice son familia. Concejal, ¿por qué no son familia entonces? Creo que la Corte Constitucional en primer lugar ha venido en los últimos tiempos desbordando sus competencias y a cambio de ser guardiana de la constitución política ha determinado reinterpretar la constitución política y prácticamente legislar por encima del Congreso de Colombia. Número dos, una cosa es la definición de familia como un conglomerado de afectos y una muy distinta es que por la vía de una definición general de familia, terminemos aterrizando con la iniciativa del doctor Armando Benedetti, que prácticamente apuntaba, para usar lenguaje deportivo si me lo permites con todo respeto, apuntaba a empacarle un gol olímpico a los colombianos y a la institucionalidad de este país con la figura del matrimonio igualitario o homosexual o matrimonio gay. En ese orden de ideas yo creo que hay una diferencia entre lo que significa reconocernos como una familia, la familia de la raza humana, la familia deportiva, la familia de los conglomerados básicos de afectos directos y personales y una muy distinta pretender que por esa vía como efecto colateral entonces instituyamos matrimonio en parejas que evidentemente son pares pero no son matrimonio. Creo que la constitución política de Colombia que todavía está ahí, le quiero recordar señorita periodista que la constitución es ley de leyes, es norma de normas, es nuestra carta de navegación y en ella se plasmó la voluntad del constituyente primario que colocó ahí el artículo 42 de la constitución política. Aquí se ha hablado con ánimo de subestimar mi apreciación semántica de que estamos malinterpretando o estamos errando semánticamente en la interpretación del artículo 42 de la constitución política. Y las malas lecturas que se hacen a nuestras posiciones, a nuestra defensa, a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, son el esquema general que ayuda a relativizar principios fundamentales como el del matrimonio y la familia plasmados con meridiana claridad en la constitución en su artículo 42. Yo insisto en esto para terminar brevemente y respetar el tiempo de mis compañeros de SED esta tarde. Creo que aquí ya se abre un gran debate y bien interesante. Ok. Pero yo creo que el Senado afirmó su dignidad respetando la constitución y protegiendo la familia. Muy bien. Alejandro. Permítame un segundo, padre Noa, porque Rafael Poveda en el Congreso de la República continúa registrando reacciones después del hundimiento. Vamos con Rafa entonces al centro de la capital, Rafa. Adelante, le escuchamos. Cuando me toca a mí. Claro que sí. Y creo que... Rafa, ¿te escuchamos? Es que... Rafael. Muy bien. En breve entonces retornamos al Congreso de la República con las reacciones que se suscitan a raíz de este hundimiento. Yo quiero... Ya tenemos comunicación con Rafael Poveda. Retornamos entonces al centro de la capital del país. Rafa, adelante, le escuchamos. Rafa, buenas tardes. Bueno, y estamos aquí tomando más reacciones a la salida del Congreso de la República. Ahora con el doctor Carlos Barriga. Él es conservador, norte de Santander. Senador, ¿por qué votar en contra de esta iniciativa? Bueno, lo primero es que la bancada conservadora votó unánimemente que este proyecto se votara negativamente, es decir, se hundiera. Considerando que se debe establecer un nuevo proyecto que le permita a las parejas del mismo sexo tener una unión solemne y poder tener acceso a los derechos civiles como cualquier pareja. Pero que no sea matrimonio. Pero que no sea matrimonio. El Partido Conservador no está de acuerdo en que se aplique la palabra matrimonio para este tipo de parejas. En el entendido de que la palabra matrimonio está compuesta por dos palabras del latín. Mates, que es madre, y Monios, que es cuidado de la madre, cuidado de la madre de sus hijos. De manera que no es posible que esa palabra se le aplique a estas uniones, a estas parejas de igual sexo. De manera que el Partido Conservador consideró que no podía apoyar este proyecto de ley que había presentado el senador Benedetti. Este fue un proyecto de ley, en cierto sentido, se unieron ustedes, si no estoy mal, con el Partido de la U para hundir el proyecto. Yo pienso que había igualdad de criterios con el Partido de la U. Ellos tampoco, en su gran mayoría, no estaban de acuerdo. Como no estaban de acuerdo, inclusive en senadores del Partido Liberal, donde por objeción de conciencia no votaron ni a favor ni en contra del proyecto. Igual lo hicieron miembros de otros partidos. De manera que en esa votación, que estando un poco menos de 80 senadores, terminó en 51 votando negativamente el informe de ponencia y solamente 17 senadores votaron positivamente. Lo que quiere decir que el proyecto queda pendiente para una próxima oportunidad. Hoy considero que ni el país, ni la sociedad y mucho menos el Congreso, están preparados para votar un proyecto de estos. Nosotros hablamos de ser un país católico, pero al mismo tiempo hay países, por ejemplo, como México, que ya han tomado una decisión referente a eso. Yo creo que ellos hasta son más católicos que nosotros. Sí, muy seguramente. Y hay países con un porcentaje mayor de catolicismo. Pero Colombia hoy necesita madurar más en estos temas que son álgidos, que son complicados, que la misma sociedad no los entiende. Cuando tú revisas encuestas, y obviamente el Congreso no depende de esas encuestas, pero cuando tú revisas las encuestas que hacen los mismos medios, encuentras hoy más del 73, 75% de la gente negándose a encontrarse hoy con un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Y lo que le preguntaba al senador anterior, al senador García, un elemento importante aquí, la posibilidad de que adopten niños. O sea, una vez que se involucran niños en todo esto, ¿se convierte en algo aún más complicado? Sí, claro, desde luego. Esa es la parte más complicada del proyecto y lo que hoy puede aterrar a la sociedad colombiana, encontrar en una pareja del mismo sexo que haya la opción y que estén, obviamente, cuidando de unos niños cuando no estamos preparados para ello. De manera que lo más riesgoso era el tema de la adopción. Bueno, vamos a ver, senador, gracias. Senador de Norte de Santander. ¿Qué le decían sus votantes en Norte de Santander, en Ocaña, especialmente? Ustedes reciben muchos mensajes de las personas que los trajeron aquí. Pues a ver, fíjate que ayer mismo tuve unas 15 llamadas, porque algún medio manifestó que el Congreso ya había votado positivamente este proyecto de ley. Desde luego que no era cierto, pero la preocupación sí existe y existe en la sociedad colombiana. Yo creo que llegará el momento en que se pueda, de alguna manera, a través de una ley, establecer y reglamentar todo lo que tiene que ver con esta unión de parejas del mismo sexo. Senador, gracias. Que tenga un buen día. Gracias, gracias por su tiempo y por haber esperado aquí en Cable Noticias. Muy amable. Vamos a pedirle ahora al senador Aurelio Iragordi. Él es el presidente del partido de la U. Senador, gracias, gracias por esperarnos. Y gracias por estar con nosotros aquí en Cable Noticias. Muy honrado de estar en Cable Noticias. Acaba de ocurrir una situación muy importante en el Senado. en donde logramos derrotar un proyecto de ley que era un proyecto inconstitucional porque nuestra Constitución vigente habla con toda claridad de cómo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y yo quiero omitir detalles complementarios pero este es un triunfo de la democracia un triunfo de la familia nosotros no podemos ir contra la familia y contra la natura con la familia nuestros hogares tienen que seguir siendo unos verdaderos modelos y por eso votamos en la forma que votamos. ¿Usted cree, Senador, que este Senado y en general nuestro país está listo para un matrimonio gay como le llaman o igualitario o que de pronto va a pasar mucho tiempo para que esto sea aprobado aquí en este recinto? Yo no le veo por lo menos al Senado de la República posibilidad alguna de que semejante esperpento jurídico pueda ser aprobado en el Congreso. Usted hablaba de que se triunfó en el día de hoy ¿Hubo perdedores? Muchos, sí. Muchos. Muchos. Ahí vi a gente votando sin ninguna motivación era como por acompañar a algún colega de la comisión no sé pero con muchos de ellos he hablado y en su conciencia están también acompañando la decisión mayoritaria del Senado de la República. Si no estoy mal 51 votos en contra o para hundir la medida 17 a favor si lo podemos llamar de esa manera son 68 votos que pasó con nosotros cerca de 30 votos. Sí, llegaron además después de la votación alrededor de 8, 9 o 10 senadores cuando ya la votación estaba cerrada o sea que el resultado era mucho más importante que la mayoría arrolladora y abrumadora que logramos imponer en esta tarde. Algunos como que quisieron pasar de agache en un debate tan importante. bueno la gente tiene sus estilos pero vi a un hombre muy erguido un hombre de nuestro partido el senador Torrado que votó como el partido le insinuó votó con nosotros ese es un verdadero ejemplo. por qué explíquen un poco a los televidentes es un verdadero ejemplo porque él es un hombre importante viene del norte de Santander con fuerza en varios departamentos de Colombia y escucharlo obviamente determina que su voto no es solamente de disciplina sino que también vota en conciencia. Senador gracias le agradezco mucho gracias por habernos esperado y que tenga un buen día que le vaya muy bien gracias que tenga un buen día bueno eso es todo nuestra cobertura aquí en el Senado de la República obviamente vamos a seguir tomando un poco de pulso de lo que está sucediendo aquí en el Senado después de esta votación del hundimiento del matrimonio igualitario Alejandra vuelvo contigo en el estudio bien Rafa muchísimas gracias por la información que usted registra entonces desde el Senado de la República nosotros continuamos entonces con el debate abierto en esta tarde en Cable Noticias que pasa entonces con esta minoría del sector LGBTI en Colombia no se le reconoce hoy la reglamentación de este matrimonio igualitario pero tienen todo el derecho de asistir a partir del 20 de junio a notarías colombianas y sentar su unión de hecho Padre Novoa estábamos entonces ahorita hablando acerca de la familia exactamente con el tema de la familia escuchábamos entonces la controversia que pone sobre la mesa el concejal de la familia el concejal Ramírez ¿cuál es la opinión entonces que a usted le merece? no insisto por un lado como señalaba el concejal Ramírez el término familia es un término muy equívoco porque evidentemente uno puede hablar de la familia del fútbol de la familia de Colombia pues en ese sentido ya habría una familia ¿no? yo primero de todo quisiera precisar que la postura de la comunidad católica con la que obviamente yo comulgo es que como no nos parece que se debe hablar de matrimonio entonces tampoco nos parece que se debe hablar de familia referida a un matrimonio en eso quiero ser muy claro porque lamentablemente hay mucha gente con no con las mejores intenciones está en la casa de cualquier palabrita de uno a ver cómo le cae porque evidentemente le arde que uno sea crítico en muchos casos entonces y más que no es aceptado que un representante de la iglesia católica tenga posturas más otras entonces seamos claros en toda esta comunidad católica no es claro que la unión de la pareja sea homosexual sea familia o sea matrimonio pero déjame detenerme en un asuntito primero no es exacto que se haya hundido en el senado el asunto de la unión de las parejas homosexuales no no se ha hundido nada eso ya está reconocido por la corte constitucional lo que se hundió fue su reglamentación pero el reconocimiento legal a la unión de las parejas homosexuales ya está dado insisto para el cardenal Rubén Salazar vocero oficial de la comunidad católica los homosexuales tienen todo el derecho del mundo a vivir juntos y a legalizar su unión entonces por eso yo lamento esa decisión del senado perfectamente se ha podido hablar de unión marital como están hablando los notarios y yo sí quiero subrayar y yo sí quiero subrayar que en esa votación no siempre existen los intereses más transparentes ya sabemos de senadores que estaban apoyando el matrimonio homosexual y que ciertos grupos le ofrecen votos y entonces cambian de postura sabemos de los 30 o más que no fueron simplemente para no dar la cara entonces hay gente que dice que no que maravilla la decisión del senado yo lo lamento yo lo lamento me parece que no es democrático y me parece que no es constitucional porque todas las personas somos iguales ante la ley y como seguimos en el debate yo también quiero subrayar mi discrepancia con el concejal respecto al papel de la corte constitucional le propongo algo vámonos a una pausa y al regresar ponemos sobre la mesa la discrepancia la diferencia sobre la opinión con el concejal Ramírez y reanudamos el debate ya regresamos entonces aquí a cable noticias gracias por continuar con nosotros seguimos debatiendo entonces acerca del matrimonio igualitario en Colombia un proyecto de ley que acaba de hundirse en el congreso de la república por lo menos su reglamentación en el senado con 51 votos en contra antes de la pausa entonces nos quedábamos con el padre Carlos Novoa quien iba a sentar sobre la mesa la discrepancia sobre esa concepción de familia y la opinión que tiene el concejal Ramírez acerca de lo que es el núcleo familiar entonces yo respondo corto porque le estoy quitando la palabra concejal no yo simplemente quería subrayar como estamos en una democracia y la discrepancia nos enriquece y aquí estamos hablando de una manera muy respetuosa y civilizada como muy bien lo ha subrayado el concejal evidentemente que todos tenemos derecho a sostener nuestros puntos de vista y simplemente quería subrayar que yo no estoy de acuerdo con él en el juicio que hace la corte constitucional a mí no me parece que la corte constitucional esté alejándose de la constitución o la esté desvirtuando saludo saludo la decisión de la corte constitucional de pedir que se reconozca el estatuto legal de las uniones de las parejas homosexuales me parece que eso es legítimo que eso es válido porque todos somos iguales ante la ley y ahí no se está desvirtuando para nada la constitución para nada es absolutamente polémico el artículo de la constitución que dice que la pareja es hombre y mujer muchos sostienen que sí hemos oído aquí a Catalina hay otros jurisprudentes que dicen que eso tiene otra interpretación en fin la ley es una cosa compleja de todas maneras subrayo que la corte me parece que con finura simplemente ha reconocido el estatuto legal de esa unión no habla de matrimonio ciertamente porque precisamente le ha dejado eso al senado el senado para concluir y darle la palabra concejal y me faltaba no ha hundido el reconocimiento legal de las uniones de las paradas homosexuales simplemente no lo ha reglamentado como lo ordenaba la corte constitucional pero el reconocimiento legal de esa unión ya está no y sin duda van a acudir todos a las notarías de Colombia el 21 de junio o el mismo 20 y se van a casar van a hacer matrimonios colectivos el mismo 20 yo creo que van tenemos matrimonio igualitario en Colombia estoy de acuerdo totalmente con el padre en que el proyecto no se ha hundido yo estaré muy feliz por todos los amigos que decidan formalizar sus uniones después de junio y además yo también quería decirle al concejal que la función de la corte constitucional es interpretar la constitución para eso está ese organismo esa es una corte cuyo trabajo es leer entender la constitución e interpretarla y hacer los cambios que sea necesario hacer es que esa es la función de la corte constitucional y la constitución dice que no hay que discriminar que hay varias formas de fundar una familia y de hacer un matrimonio entonces yo no entiendo en realidad cual al final es la pelea una última de todos los argumentos de la oposición yo creo que el peor es el de que es contra natura porque empecemos porque el matrimonio no es natural nada cultural humano es natural la religión tampoco es natural decir que un ser sobrenatural nos dicta lo natural pues también es un poco extraño y si hay algo natural en esta vida parece ser que es la homosexualidad porque los homosexuales nacen así y tienen y tienen absolutamente todo el derecho a desarrollar su personalidad conforme son y conforme quieren ser en cuanto a la opinión que manifestaba el concejal Ramírez frente a que hoy el senado de la república protegió la constitución él decía es de ley de leyes norma de normas carta de navegación pero no está escrita sobre piedra y reformas constitucionales hemos tenido en el país ¿por qué entonces no aceptar una nueva reforma constitucional donde incluya a estas minorías? el artículo exactamente reza Catalina ¿usted lo tiene ahí? sí ya te lo leo el artículo reza exactamente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad esta es una minoría que hace parte de la sociedad y que la constitución también debería entonces velar concejal por incluirla por protegerla por garantizarle sus derechos porque no sale una reforma constitucional donde se garantiza el derecho a estas minorías el padre Novoa estaba diciendo que los derechos de las parejas homosexuales están formalmente reconocidos y legalizados en Colombia la unión más no reglamentados ¿cierto? que era lo que se buscaba a través del curso de este proyecto de ley en ese orden de ideas es previsible que para lo que viene pues la superintendencia notaria de registro tendrá que elaborar en armonía con la directriz del gobierno nacional lo pertinente para que los protocolos de la legalización de esas uniones se atiendan satisfactoriamente no bajo la figura de matrimonio eso es absolutamente claro porque nos han venido diciendo de una manera yo diría que inteligente y muy sagaz que cuál es el problema que es el cambio simplemente de un artículo que es simplemente el protocolo de una palabra asimilado a una pareja de hombre con hombre que se ama o de mujer con mujer que se ama etcétera el asunto es de marca mayor pretender que es el argumento que yo he venido defendiendo en medios masivos de comunicación durante los últimos meses pretender que la visión de una minoría que es la de la diversidad sexual en este país que es reconocida apreciada y protegida con orientaciones sexuales que se respetan pretender que la visión de esa minoría de la diversidad sexual se convierta en referente para cambiar el espíritu de la constitución para replantear el orden jurídico y para rediseñar la estructura de una familia natural a mi me parece que eso es realmente grave concejal usted sabe de las gacetas constitucionales en donde queda claro que las parejas homosexuales tienen las debidas garantías en este país pero yo también creo que una constitución no puede ser caprichosamente manoseada ni convertida en un chicle muy elástico para que en cada circunstancia de moda entonces inmediatamente rompamos la constitución replanteemos el orden jurídico y exaltemos lo que yo he dicho persistentemente que a algunos no les agrada pero que bueno es mi opinión y es que en este país por la vía del relativismo de la corte constitucional por la vía de la penalidad y las conveniencias políticas de muchos congresistas y por la vía de la imposición del criterio de la ideología de género estamos lamentablemente conduciendo a este país maravilloso hacia una inconveniente y peligrosa dictadura de la diversidad sexual quieren marcarnos la pauta general en la vida la familia el matrimonio la educación toda la connotación jurídica y constitucional de este país pretende ser acondicionada al espíritu de la ideología de género y al capricho de la comunidad LGBTI que anuncia ser muy tolerante pero que en la práctica no lo es yo debo reiterar con toda consideración y respeto matrimonio es hombre y mujer lo dice la constitución lo dice el código civil lo dice la biblia lo dice el papa francisco y lo dicta la naturaleza solo un hombre y mujer aseguran la supervencia de la especie concejal concejal por favor concejal un alto alto y claro catalina un alto en el camino y vamos a una pausa y regresamos para hablar de esta inconveniente y peligrosa diversidad sexual como lo califica y dictadura como lo califica el concejal de la familia marco fidel ramírez ya regresamos sigan con nosotras gracias por seguir con nosotros continuamos entonces en cable noticias hablando de lo que califica el concejal marco fidel ramírez el concejal de la familia como una moda él decía que hace algunos instantes que no podíamos cambiar la constitución por moda ¿es el homosexualismo una moda catalina? el homosexualismo no es una moda el homosexualismo existe desde que existe la humanidad de hecho hay una ceremonia que se llama delfopoyesis que se practicaba en la comunidad bizantina cristiana en donde se casaba la ceremonia significa hermanar y de hecho hay unas ceremonias cristianas porque se encontraron las tumbas en en Inglaterra en donde hay dos hombres que también se casaron así que eso ni es nuevo la homosexualidad está documentada desde el comienzo de los tiempos y en cuanto a manosear la constitución bueno el concejal ha estado diciendo unas cosas muy divertidas como que va a haber una dictadura de los homosexuales digo divertidas para no decir descaradas lo que pasa es que les estamos dando la opción de casarse ellos deciden si se casan o no una opción no es una imposición y si es por manosear la constitución pues que pena pero cuando se aprobó la reelección de Uribe quedó la constitución más manoseada que un billete de mil pesos y en ese momento nadie tuvo reminco alguno con hacerlo entonces ¿cuál es el problema? no hay que cambiar la constitución la constitución ya dice que no hay que discriminar la constitución ya dice que una familia se conforma porque una mujer o un hombre deciden libremente juntarse con otra persona por un contrato civil para tener un matrimonio eso ya lo dice en el artículo 42 no hay que cambiar absolutamente nada y simplemente tenemos que esperar al 20 de junio y a que el matrimonio homosexual igualitario sea legal en este debate a lo largo de la tarde se ha escuchado mucho la expresión natural antinatura ¿qué entendemos por natural y antinatura? ¿es algo genético? ¿es lo que aprendemos a través de la cultura de la crianza? ¿qué es antinatura? ¿por qué el comportamiento homosexual en una persona lo califican las personas que no comparten esta opinión como antinatura concejal? Alejandra Alejandra me toca a mí primero mira el tema de lo natural desde el punto de vista de la filosofía de la teología de la ética y concretamente de la ética porque yo soy profesor investigador de ética sexual es un asunto de la más alta complejidad de la más alta complejidad en síntesis porque nos puede dar hasta todas las horas del mundo pero volvamos lo simple si una persona trato trato de volverlo simple si nace padre es una condición natural o sea no es antinatura y está casi demostrado que las personas que sienten afinidad por personas de su mismo sexo es porque nacen y porque desde pequeños sienten esa simpatía eso sí está demostrado médicamente y por eso la psiquiatría ha sacado de todos sus protocolos desde el año 1970 lo mismo que la organización mundial de la salud la homosexualidad de la calificación de enfermedad y aberración simplemente es un estado absolutamente legítimo en el que se hallan las personas ahora bien respecto a lo natural existe una corriente filosófica teológica y también en la teoría del derecho que sostiene que hay normas categoriales universales y sempiternas presentes siempre ayer hoy mañana en toda persona y que si somos creyentes vienen de Dios y que si no somos creyentes están incrustadas en la razón hoy en día esa corriente es absolutamente contestada es absolutamente contestada en las ciencias sociales en la filosofía en teología hay un gran debate hombre es antinatural la homosexualidad yo creo que eso es un objeto de un gran debate mucho más cuando la psiquiatría y los más serios científicos demuestran que eso ni es una aberración ni es una enfermedad son personas que nacen así quisiera también insistir que el catecismo en la iglesia católica que es la síntesis de los puntos centrales del cristianismo aprobado por Juan Pablo II del año 92 cuando habla de la homosexualidad no dice ni que la homosexualidad es una enfermedad ni que es una aberración claro señala que es un estado en el que se hallan las personas que respecto a sus causas no hay consenso en la comunidad científica efectivamente no hay consenso cuáles son las causas de la situación hay muchas opiniones pero no se puede hablar ni de que es aberración ni de que es enfermedad entonces el tema de lo que es natural no es natural hay que reconocer que es un tema de un gruesísimo debate en la comunidad científica padre y en alguna parte de la biblia dice que hay que discriminar a los homosexuales o negarles sus derechos o matonearlos o algo así en absoluto porque el concejal decía que eso estaba en la biblia pero yo creo que eso no debe estar hay sectores del antiguo testamento que si digamos tiene una postura muy dura frente a la homosexualidad en el nuevo testamento en absoluto sacan el texto de pablo donde pablo condena la homosexualidad pablo condena la homosexualidad no por razones sexuales sino por razones teológicas porque en la época el paganismo estaba muy unido a la práctica de la homosexualidad ok como los judíos prohibían comer cerdo eso esa era la siguiente pregunta porque se estaba unido al paganismo entonces hermano pasar hoy a prohibir la homosexualidad como prohibir una carne de cerdo pues te le dieron que tal vez no es el caso no y justamente con base a este planteamiento surge una nueva pregunta y es que tan válido es discutir un tema social un tema sobre la sociedad civil sobre el rumbo exacto y además sobre las bases de un libro que no tienen el mismo significado para el grueso de la población para toda la población que todos lo interpretan diferente yo me imagino que pueda hablar o sea no espera por ejemplo no se le ha preguntado y yo simplemente me tiro consejal pero por favor yo creo que se siente matoneado por nosotros sinceramente sí entre los dos y no no permítanme decirlo de esta manera lo que usted quiera consejal lo oímos como lo hemos escuchado cuando yo uso el término natural o antinatural estoy simplemente recogiendo el esquema básico que funciona la naturaleza particularmente para la reproducción humana y la complementariedad particularmente la raza humana entre un hombre y una mujer se lo coloco de esta manera absolutamente sencilla yo me casé hace 31 años con mi esposa de la que vivo absolutamente enamorado Dios nos ha regalado tres hermosos hijos un varón y dos nenas preciosas se lo digo de esta manera y con absoluto respeto si a cambio de haberme casado con mi esposa yo me hubiera casado con un caballero sí ni siquiera en 31 años de intimidad 10 veces diarias hubiéramos logrado engendrar una pequeña hormiguita permítame yo la he escuchado Juliana como así que engendrar hormigas concejal dos la relación entre un hombre y una mujer es absolutamente natural no solamente en términos anatómicos no solamente en términos emocionales no solamente en términos espirituales sino en términos generales porque la vocación de una pareja hombre y mujer unidos en matrimonio en una relación de amor y compromiso es una relación vocacionalmente fructífera complementaria y evidentemente concejal entonces en la propia anatomía del ser humano uno encuentra la magnífica expresión del diseño no solo celestial sino evidentemente natural un hombre con página perfecta maravillosa y extraordinaria y placenteramente con una mujer que me vengan a mí a decir y que le vengan a decir a esta sociedad que efectivamente la el copular entre un varón y otro varón o la relación sexual entre una mujer y otra mujer corresponde al orden natural realmente eso en términos elementales se viene al piso una cosa es el respeto que debemos a todos los seres humanos independientemente de su orientación no les diga que los va a respetar si les va a quitar sus derechos aquí por favor no digan lo que yo no he dicho lo que yo no he dicho ahora si lo que ustedes quieren saber de mi argumentación es si tiene una motivación cristiana debo decirle yo soy un concejal cristiano me siento orgulloso de ello mi parámetro de vida es la palabra de Dios que me enseña a amar a respetar pero a llamar las cosas por su nombre tenemos un minuto antes de ir a la pausa Catalina la escuchamos y le recuerdo que tenemos también un representante de la iglesia católica acá que es el padre el representante de la iglesia es él Catalina bueno primero es que el amor y la fundación de familia no es un problema de clavijas y toma corrientes porque de eso no se trata segundo qué pasa con las parejas estériles que no pueden procrear qué pasa con ellos qué tal que usted o su esposo hubieran sido estériles ese matrimonio no era legítimo y tercero es que usted crea acaso que los homosexuales no pueden procrear claro que pueden procrear señor concejal y muchos homosexuales tienen hijos y ya los tienen y ya tienen hijos y ya tienen familia y no solo pueden procrear sino que también pueden adoptar así que esa pelea que usted está dando esa pelea ya se dio hace mucho tiempo y ya se perdió muy bien eso es todo tan cierto que no se ha perdido este congreso de Colombia hoy ha tomado una decisión digna y sabia de no reglamentarlo pero el 20 de junio tenemos matrimonio igualitario evidentemente no solamente corresponde a un concepto sino que impone respeto por la constitución y por el orden natural el congreso de Colombia hoy se ha dignificado diciéndole a este relativismo fenomenal que pretende llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo a lo dulce amargo a lo amargo dulce a lo bondadoso todo lo contrario el congreso de Colombia hoy creo que tomó una decisión digna e inteligente que representa un profundo respeto por la tradicionalidad colombiana y que evidentemente sobre todo inteligente independientemente de la relativización fenomenal que la ideología de género nos quiere imponer ha determinado que en este país mayoritariamente amamos respetamos y promovemos la familia y el matrimonio constitucional y natural como Dios manda como natura dicta y como la constitución determina y pese a esto a partir del 20 de junio podrán acercarse a las notarías a legalizar su unión solemne ya volvemos gracias por seguir con nosotros y llegamos entonces a la recta final de estas dos horas de informe especial un espacio dedicado por Cable Noticias para abrir un debate acerca de lo que pasa con la minoría LGTBI en Colombia a partir del hundimiento del proyecto de ley del senador Armando Benedetti frente al matrimonio igualitario Padre Novoa le correspondía entonces usted ahora su intervención acabamos de escuchar lo que dice el concejal de la familia le tenemos que hacer honor al título ¿no? concejal de la familia la aprecio mucho la familia es el gran amor de mi vida después de mi absoluto e incondicional amor por nuestro maravilloso creador a quien le debemos todo lo que somos y tenemos y usted se autodenominó concejal de la familia concejal yo soy el concejal pero autodenominado yo soy un hombre de familia pero autodenominado amo la familia llegué al consejo de Bogotá a defender la familia mi pregunta es y me juego a campo abierto en esta nación para defender la familia porque es el mejor pero mi pregunta es si ese nombre se lo puso usted mismo vamos a escuchar yo quisiera yo quisiera hacer dos comentarios cortos porque creamos que estamos concluyendo yo insisto y me faltaba creo que este debate ha tenido mucha altura pero discrepo del concejal yo realmente no veo que estemos ante la dictadura de una minoría sexual yo tampoco siento ni nunca he sentido ni me he sentido compelido entonces ¿a qué tengo que conseguir una pareja homosexual? o que tengo que casarme con un gay porque pues amo profundamente a los homosexuales tengo grandes amigos homosexuales y lesbianas y los heterosexuales punto bueno yo realmente no veo eso ¿y cuándo se va a casar padre? yo me casé hace rato con la humanidad entonces hace rato segundo relativismo moral no 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 estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso porque a mí me parece que hay unos principios muy claros el principio del respeto a la dignidad humana el principio de la solidaridad el principio de la justicia a mí me parece que aquí todo no vale aquí todo no vale ni es ni creo que la comunidad homosexual esté reivindicando que es que a ti aquí todo vale vale el crimen vale el robo vale el abuso sexual de menores eso sí es relativismo moral a mí no me parece que se trate de eso se trata insisto de un asunto que hay que reconocer que es tremendamente complejo y polémico como es el tema de si la homosexualidad corresponde a un orden natural o no corresponde es decir termino diciendo en la comunidad católica tenemos una comunión donde experimentamos un camino que tiene unos horizontes que tiene unos principios si ustedes quieren por supuesto que los quieren pero que al mismo tiempo hay que reconocer y si vemos la historia de la iglesia católica y de la moral católica son principios que evolucionan entonces yo no puedo decir que siendo Jesucristo él ayer hoy él mismo para nosotros los hombres mujeres y hombres la formulación que tenemos de Jesucristo en el siglo primero y en el siglo doce y en el siglo veintiuno ave maría si cambia y si uno coge la historia de la etología moral católica eso es un asunto muy complicado lo que es bueno en el siglo primero es malo en el doce y vuelve a ser bueno en el veintiuno Padre Novoa tenemos a partir de este momento tres minutos le voy a conceder a cada uno un minuto por favor para que redonde de sus conclusiones acerca de la jornada de esta tarde comenzamos entonces por Catalina Ruiz estamos en un estado laico donde hay igualdad de derechos donde todas las personas tienen además libertad de culto y pueden hacer lo que quieran simplemente que a todos se les deben garantizar los mismos derechos lo inmoral aquí son cosas como el tráfico de influencias que hay en el senado inmoral Roy Barreras que es un marcader con nuestros derechos inmoral no es que dos personas se amen y quieran estabilizar su unión junta y verse protegidos por un estado por ejemplo uno de los casos que cuenta Marta Cuellar es que su hijo estaba casado después de once años de relación se muere su pareja y él no encuentra nadie que le reconozca nadie que lo ampare y nadie que lo proteja y después de once años de relación esa es la verdadera injusticia si se quiere proteger la familia ese es el tipo de familia que también hay que proteger porque son personas que tienen derecho y que tienen derechos patrimoniales emocionales y que tienen derecho a estar con la persona que aman abierta legalmente y formalizar su amor público muy bien concejal deseo expresar mi profunda alegría y complacencia por este debate en el que realmente hemos podido expresar diferentes puntos de vista en un clima de respeto y camaradería yo simplemente termino recordando con profunda consideración y respeto el artículo 42 de la constitución política yo soy monotemático en ese sentido que bueno tener un tema que lo apasione a uno que lo convoque y que lo desafíe a entregarle todas sus fuerzas la familia es el núcleo fundamental de la sociedad está constituida por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y el estado le hace corte constitucional le hace senado de la república le hace alcaldía mayor de Bogotá está en la obligación de proteger la familia en su integridad en su intimidad y en su dignidad si protegemos la familia nos aseguraremos un futuro digno si la destruimos evidentemente nuestro futuro será indeseablemente oscuro que Dios nos ampare padre no a su conclusión la postura de Juan Pablo II Benedicto XVI el Papa Francisco las lesbianas y los homosexuales son hijas e hijos de Dios sujetos de una radical dignidad de igualdad y por ningún motivo deben ser discriminados lamento mucho lo que ha sucedido en el Senado de la República me parece un espectáculo lamentable se ha debido reconocer el estatuto legal de la unión de las parejas homosexuales desde la comunidad católica creemos que eso no se debe llamar ni matrimonio ni familia se ha podido llamar por ejemplo unión manetal y también quiero subrayar que en esa decisión se dieron manejos oscuros y que no podemos decir que todos los senadores actuaron transparentemente en esa votación algunos sí otros no muy bien Catalina Arruiz columnista del diario El Espectador concejal Marco Fidel Ramírez gracias y el padre Carlos Novoa doctor en ética muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde por hacer parte de este debate de cable noticias por supuesto a ustedes gracias por estar en nuestra sintonía y los invitamos a que continúen con otras noticias de orden nacional ya llega nuestra edición central y los invitamos a ver y los invitamos a ver y los invitamos a ver